o alternada mejor dicho donde estés poniendo atención a todo al final de cuentas los barcos ya no significaron mucho porque los barcos ya estaban haciendo su trabajo el rival ya se había rendido en el mar entonces también eso ayudó a que finalmente no pudiéramos tener escasez de de alimento lege orthos malista preseche vulome etim ay bueno lege el paso de aquí lege 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 malista etim 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 pero es eso bandita nada más tenerla la tensión en todo o sea si no tienes la tensión en todo difícilmente vas a poder ganar en este juego y eso es algo que vas desarrollando con el tiempo no es algo que digas ya de inmediato lo voy a hacer mucha práctica yo no recuerdo pero tengo muchas horas cientos de horas en nation mythology según steam entonces aún así no son suficientes lege esto ne metales prostagma metales gritomos etim pan orzol 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 recuerden que voy a regalar versiones de nation mythology ritual la versión premium por mi canal de youtube en el profe beto gaming me pueden seguir por allá las bases para participar son muy sencillas hay algunas personas que me están comentando pues ya regala a los profe a los seguidores más fieles y creo que voy a hacer eso más adelante este mes voy a regalar unas cuantas y el siguiente mes voy a ver que tanta gente de mis seguidores pues sigue aquí de verdad de una manera fidedigna que hay muchos que si si lo hacen y otros que pues solo están participando o se suscriben por participar que tampoco está mal para eso es el premio este sin embargo voy a estar repartiendo algunas otras versiones poco a poco en los siguientes meses antes de que salga antes del lanzamiento oficial entonces las bases son muy sencillas solamente te tienes me tienes que seguir en twitch aquí en el profe de to gaming me tienes que seguir en youtube suscribirte en youtube recuerden que esas dos opciones son totalmente gratuitas y darle like a uno de mis videos en youtube además de comentar en alguno de los videos o en el mismo de alguna partida quiero retold esa frase tienes que comentarla y ya estarás participando así de sencillo repito sígueme en twitch sígueme en youtube dale like a una de mis partidas en youtube y suscribe y comenta quiero retold en youtube así de fácil y ya estarás participando por una de las versiones premium no la versión base no la versión pedorra la versión premium incluye la versión premium pues que puedes jugar 7 días antes del lanzamiento oficial incluye todos los mapas algunas skins etcétera entonces ya ves que en el mundo de los videojuegos ahorita ya todos son skins ya todos presumen sus barbies que no estamos yo les llamo barbies porque por ejemplo en PUBG Mobile vamos se mueren los vatos por este por las skins será que yo soy pobre y no puedo permitirme las skins pero ellos como presumen y se pelean por sus skins pero eso sí se les hace denigrante jugar con muñecas no eres eres maricón si juegas con muñecas ¿estás jugando con muñecas? no te mueras no te mueras no se murió ¿estás jugando con muñecas? eres niña no te muñecas pero no pero no pero no es que niña pero ya esto esto vúlame vúlame esto no te muñecas no te muñecas así de fácil ¿estás jugando con muñecas? migu3tlv y dice yo solo llevo siete meses jugando en bugly y creo que le di batalla xdd me diste batalla y me reventaste el hocico jajaja a él a miguel le apodan el 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 modesto y le apodan al miguel Migu3LVI dice Creo que uno le dio una buena bienvenida En Bublir XDD Es que en Bublir te cortes O te cortes No, 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 no. Madre mía, este sí me va a reventar. Se me ganó el territorio. Ok, mira, eso es lo que comentaba hace rato. Si te ganan en presión psicológica, vas a perder. Vas a perder. Y feo. Vamos a irnos un poco más defensivos. No, 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 no. No, no, no. El día de mañana. Ok. Vamos a... Creo que sacarle Minotauros. 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 ¡Próséche! ¡Próséche! ¡Né! ¡Málista! ¡És! ¡Málista! ¡Tss! ¡És! ¡És! ¡Próséche! 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 Migu 3 LVI dice Me pase, me fui a lo bestia, me fuera ido con un dios que no juego mucho Para culo disfrutara de jugar un tiempo más profe No te preocupes Aquí también la bronca es que la configuración no me benefició No con eso quito el mérito de que me hayas ganado Pero no me beneficio Muy buena partida Ya jugaremos la revancha después Migu 3 No me matan a mi inocente. 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 ¡Malista! ¡Legue! ¡Estú! ¡Malista! ¡Vulome! ¡Estú! ¡Vulome! 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 Prósoche. Prósoche, éstos. Málisla. Prósoche, éstos. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Fesiz 16! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Próσταγμα! ¡Próστεχéestu! ¡Né! ¡Éstu! ¡Próσταγμα! ¡Légeé! ¡Étimos! ¡Esvolí! ¡Légeé! ¡Ezvolús! ¡Étimos! ¡Próσταγμα! Né, éstu! ¡Próσταγμα Get focused. Olumen. See ya. ¡Me pamięta! Olete. Clueba. Olete. 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 EstPMватó. Oloteso. Olete. ¡Suscríbete! 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 ¡Vúlame! ¡Próstvape! ¡Está listo! ¡Bóro! ¡Bóro! ¿Por qué? ¿Cuándo lo pongo? Chishingala Chishingala 2 1 2 3 4 5 4 5 5 6 6 6 7 Ne me búlame, es tu, es tu, ... Prócesche, esto, 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 ... ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Búlame! ¡Eh! ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Vuelo! ¡Prósse che! ¡Esto! ¡Prósse che! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Esto! ¡Vulúo! ¡Legé! ¡Prósegé! ¡Malista! ¡Prósegé! ¡Né! ¡Thrytón! ¡Legé! ¡Vulúo! ¡Malista! ¡Né! ¡Prósegé! ¡Prósegé! ¡Vulúo! ¡Malista! ¡Né! ¡Né! ¡Légé! ¡Vulúo! ¡Malista! ¡Malista! ¡Né! ¡Né! ¡Vulo, málispa! ¡Vulo, málispa! ¡Né, né, né! ¡Próσταgma, né! ¡Éstu! ¡Próseche! ¡Próσταgma, málispa! ¡Próσταgma, málispa! ¡Prósταgma, málispa! ¡Né, vulo, málispa! ¡Lége! ¡Étimos, málispa! ¡Qué planeas, qué planeas! ¡Próseche, málispa! ¡Lége! ¡Vulo, málispa! ¡Vulo, málispa! ¡Éstu! ¡Vulo, málispa! ¡Vulo, málispa! ¡Próσταgma! ¡Próseche! ¡Lége! ¡Vulo, málispa! ¡Éstu! ¡Prósταgma, málispa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Es que estos egipcios Estaban bien ratos Si, se vuelve más caro Al usar el mercado Cada vez más Lo sé, lo sé Lege, machi Miraxa una contra la otra Prostagma Vulo me Vulo me Esto Vulo me Esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ley! ¡Proseje! ¡Prostagma! 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 ¡Ya está re caro! Era aquí, ¿no? Primero Era hacer esa mejora antes ¡Prostagma! ¡Prostagma! ¡Estoy rostando la mano! ¡Étimo! ¡Prostagma! ¡Madre mía! ¡Prostagma! ¡Vulom! ¡Prostagma! ¡Vulom! 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 ¡Gracias! A ver si tu mamá te hizo bien chingón ¡Gracias! 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 ¡Caulio! ¡Prósταγmá, ¡éτοimos! ¡Caulio! ¡Prósταγmá, ¡poro! ¡Legue, ¡poro! ¡Caulio! ¡¿Suscríbete a las hormonas! ¡Suscríbete a Stuart ATalk�, ¡ve easy! ¡Leto! ¡La princesa! ¡Leguemos a revolución! ¡Prós?. ¡Gaulios, ¡agadios! ¡Legue, cumpea, ¡pá! Ya se me ha acabado el oro de esta mina Ya se me ha acabado, ya se me ha acabado ya se me ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ásto, ésto, ésto! ¡Ésto, ésto! ¡Venized! En esto, el mercado pero no es mercado. ¡Prócese! ¡Sí! ¡Sí! ¡Prócese! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué está listo! ¡报 Endgame! Ya no tengo alimento, pero tengo la creación de estos canales. Ah no. Creación de estas bellezas. Es, 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 es... Próseche. Es, es... Né. Éτοιmos. Próseche. Éτοιmy, né. Vulo me. Éτοιmos, né. Es volé. Chalos. Éτοιmos. Hoxos. Porro, es volé. Próseche Próseche Malista Próseche Ne Ne Malista Esto Prostagma Esto Ne Vuelo Para variar Vosíski ya sabe que estoy haciendo Más Ortoso Vosíski Próseche Vuelo Malista Esto Próseche Próseche Malista Isto Vuelo Vuelo me. Né, maestro. Né. Próσταgma. 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 Vuelo me. Próssταgma. Lége. Orthos. Êtimos. Né. Né. Málista. Êtimos. Málista. Próσταgma. Vuelo me. Málista. Próσταgma. Próσταgma. Vuelo me. Orthos. Próσταgma. Orthos. Éτοiimos. Próσταgma. Pani. Málista. Vuelo me. Né. Né. Étimos. Vuelo me. Próshé. Vuelo me. Vuelo me. Próσταgma. Vuelo me. Éstu. Málista. Lége. Vuelo me. Lége. Málista. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.